En una ceremonia realizada recientemente en dependencias del Club Social Estrella Insular de Ancud, que pertenece a la Gran Logia de Chile, se llevó a cabo el homenaje que realiza esta institución al Cuerpo de Bomberos de Ancud, mediante la entrega de una medalla conmemorativa a alguno de sus miembros insignes. El acto fue encabezado por el Gran Maestro para la Jurisdicción de Yanquiwe, Chiloé y Palena, Carlos Barrios, el presidente de Estrella Insular, Jaime Mancilla, y el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ancud, entre otras personalidades. La actividad tuvo por finalidad rendir un homenaje a Bomberos de Ancud en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bombero del pasado 30 de junio. Bueno, imagínense la satisfacción de encontrarme en esta situación, de entregarme un reconocimiento de bomberos. Más que orgulloso, feliz de recibir este estímulo, ojalá que otros compañeros bomberos también reciban este mismo estímulo. Por su parte, los representantes regionales y comunales de la Gran Logia de Chile fundamentaron la génesis de la actividad y también se refirieron a la empatía que puede existir entre la masonería y bomberos en relación a valores que pudiesen compartir. A eso se debe que a lo largo de todo el trayecto de ambas instituciones se ha tratado de exaltar el rol que desempeña el Cuerpo de Bomberos en favor de la comunidad nacional. Este es un premio que se ha integrado de parte de la masonería ya hace harto tiempo y hemos querido este año, por cierto, destacar los méritos de don Ramón. Eso es lo que nos ha reunido hoy día y el motivo de que estemos participando de esta actividad. En tanto, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ancud, José Cárcamo, expresó su orgullo porque uno de los suyos haya sido elegido por la Gran Logia. Orgulloso también porque entendemos que la Gran Logia de Chile, esta actividad la hizo a nivel regional y por lo tanto hoy día nuestro distinguido vice superintendente honorario, don Ramón Mancilla, fue seleccionado entre otras personas que estaban participando de esta posibilidad también de ser homenajeado por la Gran Logia. La actividad se desarrolló en paralelo en todas las regiones del país en el marco de la celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario.